Música Muy buenos días compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Bizarre Suértenlo, nos encontramos en la zona del Teresférico Teníamos que bajar, habíamos luchado aquí contra Samira Y voy curado, ¿no? Vale, que no me cojo Vale, sí, vamos curados, así que perfecto Vamos a continuar entonces, a ver por qué Por aquí atrape el Pokémon El viejo en Teresférico me da hemorroides Hay algo ahí con el cambio de presión que me sienta mal en el culo Vale, no estoy seguro si capturé Pokémon aquí Creo que no, porque por aquí no vine Creo que no me subí nada de esto, así que no capturé nada Hola ¿Qué se supone que hace esto? Ya no saben ni qué poner en los mapas Esto y esta Pensad que hay gente que no le apetece subir desde la bahía Con lo divertido que es hacer senderismo Sí, bueno, tardas más Pero no te pones tan fuerte como Alexander Connery Aquí nada Y... Vale, no puedo bajar, tiene que ser así, sí o sí A ver, entramos, a ver qué hay aquí ¿Qué recuerdo me trae aquella noche de septiembre? Me acuerdo perfectamente, fue el 21 de septiembre Qué noche más funky Vale Hola, buenas ¿Qué deseas usar el teleférico? Vale, sí De acuerdo, pasa a la cabina A ver, supuestamente no podemos bajar ya Atención, el teleférico saldrá en dos minutos Disculpa, ¿te importa que me siente aquí contigo? Solo quería hablar de una cosa Nos ponemos en marcha Siento interrumpir la tranquilidad de este viaje Y bueno, entiendo que me presenten como detrás de lo acontecido hace poco Pero, hay veces en las que me gustaría compartir cosas con los demás Pero, no suelo tener el valor para hablarlo con la gente cercana a mí ¿Esta no es la de las ruinas caca? Al final, acabo ocultando siempre lo que me pasa He venido a hablar contigo porque te he visto y me llamaste la atención ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuáles son tus sueños? Supongo que al final es algo tan sencillo como que estás haciéndole un favor a los demás O simplemente es porque crees que es lo correcto Ah, es cierto, no me he presentado correctamente mi nombre, es Eva Ahora mismo, por una cosa o por otra, colabora con la ACP Sí, es la de las ruinas Aunque no quería hablar de eso ahora Ylando con lo de antes, quería hablar sobre los sueños La gente crea sus propias realidades para escapar de aquella en la que viven Un mundo ficticio que la gente crea sobre su cabeza Una forma de rehuir de aquello a lo que debemos enfrentarnos De evitar la realidad Algunos buenos, otros malos Y al final siempre los recordamos Con nostalgia cuando se acaban Intentamos recuperarlos ya sea porque no los recordamos O porque nos ayudan a desviarnos de los problemas y el estrés del mundo real Cuando terminan, siempre intentamos quedarnos en ese sueño En ocasiones también los trasladamos a nuestras vidas, al mundo real Siempre he creído que yo he pecado de eso durante mucho tiempo Vivo en un sueño y ahora soy consciente de ello Un sueño surgido de un sentimiento de culpa y responsabilidad Día tras día trato de mantener ese sueño Pues ya no sé despertar y regresar al mundo real Y, aun sabiendo que los sueños terminan, tengo miedo de aceptarlo Me aferro a este sueño que he montado solo Para no dar un paso hacia adelante Un objetivo que a vista del mundo real ya no tiene sentido seguir Pero me he acostumbrado a vivir en él y ahora no quiero salir Creo que el final de mi sueño no está muy lejos y me da miedo La que bien ha llegado a su destino Podemos ir bajando Muchas gracias por escucharme, Dar ¿Vas a seguir pasiguiendo a la ACP? Creo que nos volveremos a encontrar Espero que la próxima vez pueda despertar Y, bueno, no me tengas que soportar tanto tiempo Vale, tío Me he escapado, yo quería ver la papelera, a ver qué había Bueno, a ver Se me ha olvidado traer ropa de recambio Ahora cuando suba en el telesférico me voy a congelar ¿Sabes que el agua de coco tiene muchas propiedades? Lo dice la revista, ¿qué me dices? Así que yo me lo creo Bueno, a ver, hemos llegado a... A la sesión 9 Vale ¿El agua está fría? ¡Uuuh! ¡Qué machan, tío! ¡Qué pasada! Vale, este será el siguiente líder A ver, a ver, a ver, a ver ¡Eh, Dar! ¿Ya ha salido? Estaba esperando para que no te perdieses Que te veo en la luna de Teselia Mi casa se encuentra en las Islas 10 Según bajas la ruta 12 giras a la derecha Para llegar necesitas hacer surf Así que, bueno, eso que necesitas una tabla de surf Tú vete a la tienda esa que tienen ahí Y te cobran algo, ya te lo pago yo No creo tampoco que te cobren nada Por pedir un Stamfish, la verdad Si no, pues capturas uno, lo entrenas Y pista Bueno, Dar, te espero en casa Y te comento si encuentro algo Sobre ese email del laboratorio Venga, hasta luego Vale, entonces si voy ahí Haremos surf A ver, que por aquí Nada Montones tienen algo, ¿no? Hola Dicen que Habano, el líder de Ciudad Bambres Se crió en lo alto de una De estas palmeras No me extraña que sea tan ágil Como encaja Vale No hay nada ¿Ves? Consejos para hacer Surfings Uno Déjate llevar por la corriente Dos Trata a tus Stamfish Como si fueses tú mismo Tres Déjate el pelo largo Y hazte el chulo Cuatro Disfrutar ¿Vale? ¿Es que hay sarpedos en el agua? Tengo miedo de esos bichos Y el agua está fría A ver Este es a tu octavo Hay que morenear Que aquí el sol Está calentú con mi pana Estos músculos tienen que oscurecerse Para reflejar mejor las luces Eh Puedo subir por ahí Vale Vete Hola Ey No te subas por ahí ¿Buscas una forma de viajar por el agua? Mi pana El José Tiene unos Stamfish buenísimos Para sufear Ahí Pim pam Seguro que le puedes comprar uno Ahí Para volar sobre el mar Bueno Vamos a andar A ver qué pasa Uff Que bien sienta Un refresco Después de nadar Y sabes que sienta mejor ¿Oh? Como una pokebrisca ¿Te apetece? Venga vamos Vamos a darle A pokebrisca Opa El Valorant Podría ser interesante Venga me quedo el Valorant Absorus Zoroa Oranguru Y el El surger A ver qué le toca primero Vale Voy primero Vale Entonces tú Te pongo aquí 6, 6, 6 8 7, 4 Aquí Ahí 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 Vale A ver Puedo poner ese ahí Ese ahí No Este es chugo Vale Te pongo A ti Me ha pillado Sabía yo que me iba a pillar Me va a ganar Me va a ganar esta vez Ay no Vamos a ganar yo Toma ya Vale he ganado He ganado al final La carta de macha Que tiene 8, 6, 6, 6 4 Bueno No está mal Eh se te da bien Toma por ganarme la partida Incienso marino Vale Me ha servido para refrescarme Si quieres otra Dímelo A ver Que me dice Que me cuenta Que se notifica usted Soy un surfeiro El José Maestro de navegación acuática planetaria Dime Usted busca una forma Para atravesar el vasto páramo Oceánico Yo le puedo ofrecer Lo que tú quieres Sí, sí Estanfis Son lo mejorcito Lo mejorao Lo panardao De lo panardo Comprar un estanfis Solo son Unas 3.000 poke peleas Una ganga No Dime Quieres a uno de mis panaceas Vanga Buena capresione Si, si, si Aquí usted se acepta El surfeiro Surfeis Vale Y lo pongo el objeto clave El surfeis volador Que pinta tiene ¿No? Guay ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me notifica? ¿Estás disfrutando De mi panardo? Oh, sí, sí, sí Deja que el vendodore Golpee tu cara Bueno, pues ya tengo Puedo hacer surfe ya Así que perfecto Vamos a seguir viendo ¿Y se pueden capturar? ¿O no? Están fieles Vale A ver, las cartas Vamos a ver Eh... Comprar cartas A ver, las últimas Que tienen que ser de las buenas Vamos Tienen que de cartas Y aquí no Pues nada Voy para las de 2.000 2.500 Vale 3.000 5.000 el surfe Vale El... Probo más Me lo llevo Vale, ahí está Y... Ya está ¿Qué más? A ver, voy a ver Que por... ¿Puedo entrar en la puerta esta? ¿Qué hay aquí arriba? A ver Un objeto Y era un... Tabla linfa Vale Perfecto Esa tabla linfa Por aquí Y por aquí Bueno, pues... Va siendo hora de hacer el surf A ver Nos metemos aquí Qué guay Me encanta con una mebo Espérate, a ver Eh... Cambio de Pokémon Este árbol no A ver Y... Ponemos, ponemos, ponemos Ponemos, ponemos a Elena Vale Hola Vengo nadando desde Ciudad Queen En realidad está aquí al lado No es como si hubiese recorrido 1.000 kilómetros Pero para la gente que llega Desde el Telesférico Por primera vez Les suena guay Bien Nada Vale Primer Pokémon que nos aparece por aquí El Stampish Interesante Eh... Vale Es forma regional Así que puedo intentar capturarlo Y... Te pongo a ti Y... Te pongo a ti A ver Puedo capturar este Stampish Vamos, 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 vamos Eso es otra vez Sí, vale, otra vez Gira Venga, vamos Vamos, 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 vamos Tira, tira Venga, tira Vale, ¿y si meto rayo? Buah, con rayo me lo cargo Vale, el rayo no lo podemos hacer Vale, eso baja por ahí Hola ¿Y eso qué pasa? ¿Cambia de ruta? Si voy aquí, ¿cambia de ruta? Vale, sí, cambia de ruta Entonces hay que atrapar aquí, que esto es la zona de la Bahía Ferry Vale, a ver, nos había salido el primero Este es el segundo Pokémon Vuelve a salir un Stamphys Volvemos a girar la ruleta Y a ver si esta vez sí me dejan A ver, vamos Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¡Vamos! ¿Que sí? ¿En serio, tío? ¿No me quieren que atrape un Stamphys? ¿O cómo va esto? Vale, creo que no me dejan atrapar al Stamphys A ver Lucha, hígado de nado, agua lodosa Vale Vale, giga de nado se lo puedo hacer Huimos y ya está Ya sé que con giga de nado no me lo cargo Vale, a ver Segundo, tercer Pokémon Y el que podría capturar Tinta Cruel Vale, sí puedo capturar este y el otro Sí, la ruleta me deja, claro Vamos a ver Ruletita, déjame, por favor Déjame capturar a este Tinta Cruel Vamos Vale, eso es otra vez Por ahora no lo hemos perdido Venga, vamos Venga, 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 venga Venga, venga ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo atrapar hoy Pokémon? Maldita sea No me dejan hoy atrapar Pokémon Vale, pues nada El Tinta Cruel no puedo Nos quedamos sin Tinta Cruel Y encima no puedo No puedo Venga, ya Vamos Ahora Vale, pues de todas maneras voy a seguir Eh, por aquí puedo ir a algún lado Si me sale la forma regional Sí puedo intentar capturarla No fastidies que no me deja ir Ahora Eh, por aquí hay otra zona Ciudad Queen este Vale, esta es la ciudad Queen Entonces estoy bastante cerca A ver, necesito capturar a la forma regional Maldita sea Por aquí nada Por aquí nada No sale Y la maldita forma Venga, que salga la forma Venga, tío ¿Por qué sale la Tinta Cruel siempre? No fastidies la onda tóxica, no Cambio de Pokémon Estear Hidrobomba Qué pasada Eh, huimos Ya está A ver, voy a hacer un cambio Y pongo a estear Ahí está Y a ver Venga, estear Tú puedes Maldita sea que no me deja capturar la Stanfish Vale, Stanfish A ver Eh, venga, tíos Dime que sí Por favor Ninguna de las veces Que hemos sacado a los Pokémon Hoy La roleta nos deja atrapar No sé por qué Está en contra mía hoy Ese es el sí Vale, ya está Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vale A ver Aquí quieto Eh Gnosis Perfecto Bien Entonces ahora cambiamos De Pokémon Y ponemos a Elena Sigue dormido Perfecto Metemos el giga drenado Bien Venga Mete otro giga drenado Ahí está Y ahora ya Vamos a intentar capturarlo Esquite Uf Cuidado el desquite Bolsa Y Ultra Ball No fastidies Surf Vale Bolsa Ultra Ball No fastidies Cambio de Pokémon No quiero problemas Voy a sacar la sonrisa Bote Vale Y menos mal que yo cambio Ultra Ball En pleno bote Lo he capturado Increíble Vale Ya está Vale Tengo Stamfish Genial Si Quiero ponerle nombre Y a ver Para un Stamfish No sé la verdad Que tipo es Agua tiene que ser Eso te seguro Eh Entonces Lo que vamos a ponerle Es el nombre Y le toca Le toca Juan Vale Juan Ahí está Perfecto Te gustaría No por ahora Y deberíamos irnos a curar Así que lo que voy a hacer Vale Ahora me sale Ahora me sale El tinto cruel Fuimos He sido a Ciudad Queen Y en Ciudad Queen Debería poder Curarme Y luego ya seguimos Por aquí A ver Por aquí Vale Interesante A ver yo Estoy cerca No creo que esté lejos Vale Estoy aquí al lado Perfecto Venga Podemos curarnos Por aquí Tan 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 Genial Vamos Bien 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 Ahí está Y por aquí Vale Pece de alguien Vamos a ver Vamos a ver Cómo es este Qué tipo es Sobre todo Datos Es agua volador Ya me estaba me dando cuenta Digo Porque le metí el ataque De tipo eléctrico Y se la llevó Digo que es Vale Impulso Sube la velocidad Gradualmente Aumenta el ataque especial Bajando la defensa física Está bastante equilibrado Bote Agua lodosa Desquite Y surf La verdad es que está bastante bien Simplemente tiene un poco cuidado Con la defensa física Y ya está Vale Vámonos A ver Por aquí Me he curado ¿No? Sí Digo Si voy sin curar encima Bueno pues Nos vamos Por aquí Por aquí Y ya Podemos hacer surf A ver Hay algo aquí Algo más interesante Además del otro Vale No No podemos ir por ningún otro lado No Digo A lo mejor Podemos subir por ahí Pero no Vale Bueno pues entonces Venga Cambiamos Nos metemos ya En la siguiente ruta Aquí está Y cambio de Pokémon Estear Mover A Elena Ahí está A ver Supuestamente Hacía A la derecha Es donde estaba El tío este ¿Cómo se va por esa? Ah Hay que hacer buceo Porque hay una zona oscura Ahí Vale Mucha gente aquí A ver A ver Primer Pokémon Que nos aparece Por esta zona Luminio A fastidies Vale Te vas a enterar Rayo Acuagrado Ahí está Perfecto Muy bien Elena Vamos A ver Por aquí Vale Ese también Vale Segundo Pokémon Que nos aparece Perlipair Rayo Escupir Y vale Yo creo que deberíamos Capturar Pokémon Antes de seguir Así que venga Vamos A ver si me sale Tercer Pokémon Tercer Pokémon Tercer Pokémon Y el que a lo mejor Puedo capturar Es un Perlipair Vale Bien Venga Vamos a ver Si puedo capturarlo O no Ahí Ahí Y ahí Va Pues gira 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 A dirasía Hoy no es el día Hoy no es el día Vale No podemos Capturar a este Pokémon Ahí está Entonces Como no me ha dejado ir Me he metido un rayo Vale He hecho tragar ahora Ahí está Peliper fuera Perfecto Y vale Entonces lo que voy a hacer Es quedarme por aquí Y en el siguiente episodio Miramos esta ruta Y vamos a ir a buscar A la casa de Nod A ver que nos cuenta De ese email Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio Ya saben Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!